Hola, Piscis. Hoy es martes, 3 de septiembre de 2019, y tu actitud y disposición típicamente pisciana y tan familiar está en alza, pero al mismo tiempo te sientes algo inquieto o inquieta, posiblemente como consecuencia de la naturaleza de los astros de hoy. Te llegan energías y mensajes mixtos procedentes de algunas personas que hace tiempo que no ves y que pueden causarte un poquito de ansiedad. No te asombres si durante este ciclo planetario tienes sueños premonitorios y clarividencias, aunque no todos se pueden seguir al pie de la letra porque hay una posición con Plutón que podría confundirte un poco. Estás entrando en un tono psíquico y mental que te ayuda a tomar buenas decisiones sentimentales. Una situación de pareja empieza a solucionarse de una forma positiva que a ti mismo o a ti misma te encantará. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud deja a un lado las preocupaciones laborales, familiares, y sociales. Disfruta de tu tiempo libre y tu salud. Pregúntate a ti mismo o a ti misma si la vida que estás llevando es realmente como deseas vivirla y haz los ajustes necesarios para mejorarla. En cuanto al trabajo, estás muy bien protegido o protegida, al menos en este ciclo. Y si continúas trabajando de la forma en la que lo has venido haciendo, hasta hoy no tendrás problemas laborales. Sin embargo, es conveniente empezar a estudiar algún curso de superación tecnológica en estos momentos, pues se avecina la posibilidad de un traslado o movimiento en ascenso, el cual dependerá de lo que hayas estudiado o hecho. En cuanto a la economía, el dinero te rendirá muchísimo a partir de ahora, pues el tránsito que tienes hoy está recibiendo influencias planetarias muy positivas. Este es el momento de seguir bien tus inspiraciones y corazonadas y tentar la suerte en el azar. Para el amor, posición de Plutón. Cuidadín, no te inquietes si algo no te sale hoy como esperabas, porque en este ciclo planetario hay gratas sorpresas para ti y a medida que se vayan desarrollando los próximos instantes notarás un marcado acento de muchas cosas diferentes. Pero hoy podrías tener algún disgusto, si tienes pareja estable podríais discutir, así que para eso están los horóscopos, para que cuando lo veas venir, cuando veas que se está creando un clima de tensión, paralices esa situación e intentéis enfocarlo de una forma más positiva, sin tanto rencor. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días prepárate para múltiples actividades en las que tendrás la oportunidad de escoger bien a las personas que son muy compatibles contigo. En el ámbito energético, tu energía es moderada por la mañana, pero irá elevándose hacia la tarde, por lo tanto no te va a faltar energía en ningún momento. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu intuición y capacidad psíquica para descifrar los mensajes ocultos en sueños o en palpitaciones que tengas. En negativo, lo que tienes que evitar es dejar que los recuerdos del pasado te entristezcan y también cuidado con las tendencias derrotistas y el escapismo fácil, el intentar evitar no afrontar lo que se avecina. Si estás estudiando, hoy para los estudiantes es un día muy gratificante, la verdad es que lo que leas, lo que observes, tu cerebro lo va a aceptar perfectamente bien y eso te hace sentir muy bien. También eleva tu autoestima. No olvides que la autoestima no es solo el amor propio, sino también el ver que lo que hacemos lo hacemos bien y eso también nos gusta, el autorreconocimiento, el autorreconocernos a nosotros mismos que estamos haciendo las cosas bien, que también tenemos que mimarnos piscis, también tenemos que darnos cuenta de que vamos mejorando con el tiempo y eso te tiene que hacer sentir bien. Así que las dificultades de hoy serán las alegrías del futuro, no lo olvides. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día muy bueno con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes estabilidad y con Virgo puedes hablar de un montón de cosas, puedes hacer un montón de actividades que os encanten. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, hoy con Aries hay acción directa y atrevimiento. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy con Tauro hay calma, estabilidad y prudencia. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día piscis. ¡Hasta mañana!